Bueno, ¿y qué le pasa ahora a Daniel Quintero con el GEA? Bueno, declaraciones muy duras e irresponsables, creería uno que son las que emite el señor Daniel Quintero, en momentos en que le preguntan por el GEA y él resuelve salir furioso contra el grupo diciendo lo siguiente, el GEA es un grupo de personas que se tomó una empresa privada, le quitó poder a los accionistas y luego de que hicieron esto, ahí es donde se cruzan nuestros caminos, hicieron lo mismo, hicieron lo mismo con EPM. En empresas públicas de Medellín, ha dicho que la gente del GEA no es buena, que son tramposos y se comportan como una especie de mafia. Virgen santa. Bueno, y es que hay una situación supremamente grave en una de las compañías que componen el GEA, recordémosle la gente que GEA quiere decir grupo empresarial antioqueño, ¿no? Así es, así es. Y entonces hay una de esas empresas que tenía un guardadito de 2.68 billones de pesos inexistentes que figuraban en los balances, pero que no tienen corporalidad, no existen, no existen. Bueno, ya Álvaro Cámaro nos contará de ese tema y del descubrimiento que se ha hecho sobre el particular. Bueno, Demar, y una cosa muy grave está pasando en el grupo empresarial antioqueño. Una cosa muy grave, muy grave. En Nutresa están poniendo al descubierto que hay un faltante de 2.68 billones de pesos y que eso viene de antiguo y que no lo habían puesto en consideración de la gente y no estaba en los balances. Eso es un fraude. ¿Y un fraude de qué naturaleza? ¿Cuántas son las empresas en Colombia que no tienen activos por 2.6 billones de pesos? Una inmensa cantidad de empresas. De manera pues que eso quedaba por fuera y con el doctor Álvaro Cámaro trataremos del tema. Demar, me parece. Pues qué importante, qué importante, doctor Fernando. En momentos en que el asunto económico sigue siendo un gran problema, en Colombia el doctor Petronzado cuenta, por supuesto, sus amigos en el Congreso tampoco. Lo cierto es que para hoy, para hoy, estaba dispuesto desde las 2 de la tarde el debate del informe de conciliación de la reforma tributaria. Hoy sabremos, a fin de cuentas, qué quedó, entre otras cosas, porque sí hay unos puntos que, digamos, están claros sobre la mesa respecto de lo que quedó del debate en la reforma, como cambiarla de 10% a 3% las exenciones a las utilidades provenientes de la venta de acciones inscritas ante la Bolsa de Valores de Colombia, como los impuestos a dividendos que están sujetos a una tarifa del 10% a título de retención en la fuente sobre el impuesto a la renta, sobre el otro tema que también estaba ocasionando mucho problema, tenía que ver con el impuesto sobre herencias y sucesiones, rifas y loterías, herencias y sucesiones quedó el impuesto en un 15%, rifas y loterías en un 25%, bueno, temas los tenemos, digamos, a la mano, pero hoy vamos a comparar qué quedó al fin y qué va a salir en medio del proceso de conciliación que habrá tanto en Senado como en Cámara. De modo que el Estado será el gran ganador de las loterías, porque se las va a ganar todas, ¿no es cierto? Y de las sucesiones, claro. Bueno, por eso, pero las loterías, las loterías. Pero el 25% de una lotería, por Dios. Sin comprar el billete se ganó todas las loterías, se ganó el 25% de las loterías, hágame pues el favor. Bueno, entonces usted parte del 75% y ahí empieza a pagar los impuestos. Y después viene el impuesto al patrimonio y después viene, no se le ocurra guardar la plata porque lo vuelven a castigar con el impuesto al patrimonio. Y si compra una casa y la va a vender, tendrá que pagar impuesto por la venta de la vivienda. ¿No es así? Sí, sí señor, así es. Bueno, doctor Cámaro, ¿cuánto daríamos porque no fuera exacta la noticia de que una de las empresas más importantes del país habría escondido pasivos por 2.68 billones de pesos? ¿Eso es verdad como lo dicen en muchos medios de comunicación, doctor Cámaro? Pues doctor Fernando, hace parte de una talvedad que lanzó recientemente el revisor fiscal del grupo Uncratarera Antequeña, específicamente sobre el grupo Sura. Aparentemente por no haber tenido acceso a unos contratos que se conocen como complejos, básicamente en los cuales se articulaban posibilidades de venta de acciones por parte de algunos accionistas minoritarios que pues aparentemente, según dicen, no han sido adecuadas y correctamente reflejadas en los balances a través de un tiempo. Son contratos que datan del 2016 y que según la talvedad que se hace por parte del revisor fiscal en los estados financieros intermedios, no habían sido adecuadamente valorados y por eso se puede tener una afectación patrimonial del orden que usted no. Sin embargo, doctor Fernando no lo puede perder de vista en medio de qué punto se está dando esto. Recordémonos que el tema o la talvedad que da por parte de Ersan Jones y de alguna forma viene estando cada vez en más análisis y siendo escudriñada por el grupo GININ, quien lleva ya prácticamente un año tratando de hacer una serie de operaciones, que son cerca de ocho operaciones públicas de adquisición o ofertas públicas de adquisición, en el entendido pues que se quiere tener un poder importante del grupo en totalidad del pequeño. En ese marco aparece esta discusión y como le digo pues está haciendo efecto de investigación, aparentemente la revelación que da. Ahora, aquí hay más preguntas que respuestas, la administración del grupo en totalidad del pequeño del grupo Sura tendrá básicamente que explicar por qué esos contratos si existían desde el año 2011 o incluso mucho tiempo atrás estaban sobre la mesa, no habían sido, según dice su revisor fiscal, adecuadamente revelados o por lo menos evaluados. Entonces en ese escenario básicamente lo que viene o lo que se va a dar en semanas venideras es a claridad. Pero le insisto, doctor Fernando, esto está en una confrontación importante que se está dando a nivel inclusive de juntas directivas, porque ahorita está básicamente jugándose la última oferta pública que lanzó este grupo árabe que ha venido teniendo interés por las empresas del GEA, con lo cual pues básicamente se define prácticamente lo que sería la mayoría de gobierno y que darse lo que es otra discusión paralela, que es la venta del 31% del grupo Nutresa, ya le permitiría al grupo GININ tomar el control de todas las empresas, y sobre todo ganar un puesto más en la junta directiva del grupo Sura que indirectamente o directamente mejor ya permitiría el control de Bancolombia. Luego, esto es un conglomerado pues de asuntos, doctor Fernando, que es el que se publica la noticia, o quien ha hecho más eco de la noticia desde la revista semana, revista pues que lógicamente revela su interés en el asunto por sus propiedades del grupo GININ. Luego hay que ver qué pasa, obviamente si se ocultaron esos contratos, si hubo fraude contable, como se ha esbozado por parte de las revistas, se hará una situación muy indicada, donde habrá que ver pues la responsabilidad de los administradores, y habrá también por preguntarse por qué la salvedad de la revisión fiscal solo se da hasta el pasado mes de agosto, en cortes intermedios, si no se había hecho, en el 2016 o antes, si los contratos se habían venido pidiendo y si tenía algún indicio de existencia de los administradores. Claro, porque ahí está de por medio la respetabilidad y la credibilidad de una empresa tan seria como es Sanyong, que es el revisor fiscal de esa compañía. Sí, correcto, doctor Fernando. Está la responsabilidad de ellos que fue una habilidad como tal, que de alguna forma hace la salvedad en los contratos y en los balances y en los cortes intermedios, y pues de alguna forma ahí están dejando su responsabilidad, poniendo sobre la mesa el no acceso a esos contratos que puedan tener una integración criminal importante, pero lo que no se puede decir, doctor Fernando, es que si se tenía indicio o algo al respecto, por qué no se ha venido dejando la salvedad desde mucho antes, luego que hay muchas más preguntas que resolver, y es muy prematuro dar una exposición con fundamento en la medida que hasta ahora se pone sobre la mesa el asunto. Bueno, doctor Cámaro, ahora hay una discusión, un debate supremamente serio y muy preocupante sobre las criptomonedas. Un país como El Salvador se le apuntó a las criptomonedas, pero uno se pregunta quién las respalda, quién las vigila, quién maneja las criptomonedas. Cualquier moneda que circule en el mundo tiene el respaldo de un banco central, y entonces uno se pregunta por ese banco central y por su historia y por la manera como está planteando los balances, pero las criptomonedas, ¿quién, doctor Cámaro? ¿Qué pasa con las criptomonedas? Doctor Fernando, este fue un asunto, un fenómeno que empezó hace muchos años, que hemos venido todos hablando del famoso Bitcoin, que tal vez es la más conocida y la más famosa de las criptomonedas, y empezó de alguna forma en la evolución de lo que podemos decir la digitalización de las operaciones monetarias y de las operaciones comerciales de la economía general. Mucho hablamos del Bitcoin en su momento, que era una moneda o un medio de pago de intercambio que no tenía respaldo, que todo su respaldo estaba básicamente sobre cadenas de blockchain, donde se registraba la propiedad de los tenedores del token, y fueron apareciendo muchas y muchas más criptomonedas. Y doctor Fernando, tanto así que hoy día ya usted ve a bancos de inversión muy serios, teniendo en cuenta, contemplando estos activos entre los portafolios de inversión. Lógicamente son activos que todavía tienen mucho que madurar en términos de su estructura, porque muchas de las operaciones de estos activos no están reguladas en el mundo, además, como usted bien lo dice, pues no tienen un banco central detrás que pueda dar algún tipo de respaldo vía reservas internacionales o vía un respaldo financiario, que de hecho el moneda, usted sabe que después de que se cayó y se derrubó el patrón ahora y demás, pues hoy día el respaldo de una moneda es básicamente la confianza que el público tenga en que la misma será aceptada como medio de pago y será o permitirá tener operaciones de intercambio para comprar bienes y servicios. En la medida que una moneda haga esto, pues de alguna manera se va convirtiendo en un medio de pago. Recientemente han venido las alertas, una plataforma muy importante que era FTX, creada por un muchachito californiano de 30 años que llegó a estar valuada en cerca de 40 mil millones de dólares, sencillamente se dejó en bancarrota el pasado 11 de noviembre, que está amenazando con llevarse otros exchanges o otras plataformas de intercambio de criptomonedas consigo, porque habían enroques, habían inversiones cruzadas, que al final del día van a generar una posición de liquidez donde quienes tenían algún tipo de inversión en esto, pues no van a poder contar con sus recursos, con la disponibilidad o inmediatez que lo imaginan. Entonces, un gran reto, doctor Petranto, porque yo creo que las criptomonedas lejos de desaparecer van a tender a fortalecerse, a afianzar, eso va a imponer retos en materia monetaria, porque los bancos centrales, en la medida que países, por ejemplo, como El Salvador, pues tienen el Bitcoin como medio de pago aceptado, pues pierden parte del control de la masa monetaria y de la política monetaria como herramienta de impulso económico, y adicionalmente, pues los entes reguladores, las superintendencias financieras de cada país, pues tendrán que empezar a revisar esto. ¿Cómo va? Pues porque cada vez más popular que la gente invierta en este tipo de vehículos, pues no regularlos es muy grave, dado que la gente podría no enterarse de riesgos que corren, o en su efecto, pues finalmente, y después tiene un vehículo que puede desaparecer sus ahorros. Hoy día se estima, doctor Fernando, que FTX tiene comprometidos entre 8 mil o 10 mil millones de dólares, una plata muy importante, y ya hoy se conoce que otras plataformas tenían inversiones importantes, en la que era la cuarta más importante por número de usuarios, y muy seguramente van a tener un colapso similar. Entonces, el tema de las criptomonedas lejos de desaparecer, hay que entenderlo, hay que regularlo, y hay que ver cómo esa modernidad o esa digitalización de la economía y del mundo, impone nuevos retos de entendimiento, y naturalmente nuevos retos de operación para las autoridades de cada país. Pero, doctor Cámaro, ¿quién lo va a intervenir, y quién va a respaldar, y quién va a darle credibilidad a un sistema que hasta ahora es puramente especulativo, y como que flota en el aire? ¿No tiene una entidad a la cual preguntarle? En este momento, básicamente, son empresas, son empresas, imagínense, FTX, una empresa que está en el Bahama, que acoge al aire bancarrota en los Estados Unidos, hay que entender ahí cuál va a ser el rol de las autoridades en el tejimiento y la liquidación de lo que pueda pasar, pero pues mucho de lo que tienen en el activo son préstamos a otra compañía que se llama Alameda Research, que a su vez es un tenedor muy importante del token de FTX. Empiezan los enroques estos famosos que en muchas ocasiones han visto que los dueños o los que conocen dónde está la bolita, como dicen, han utilizado y desviado gran parte de esos fondos para inversiones de alto riesgo en otras empresas que tienen mucho que ver desde el punto de vista corporativo con la compañía que genera debajo, pero que básicamente son empresas que naturalmente tienen este riesgo. Y es que cuando desaparece la posibilidad de que el token se haya cambiado, o sea, aceptado, es básicamente su valor inmediatamente. Claro, no sirve para lo que ha sido formado, nadie sabe cómo funciona, que funciona en las Bahamas, pero no hay un banco central, no hay un responsable, no hay una estructura que permita preguntar quién está respondiendo por esa criptomoneda. Es doctor Álvaro Carabó. Y perseguir los activos es muy difícil, usted no sabe qué perseguir y en dónde está, o sea, hace aún más difícil el resaltimiento del derecho de los afectados. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? No hay quien responda y no se pueden perseguir los activos. Menudo problema. Usted dice que eso va a ir encrechendo, pues esperamos a ver. El tiempo lo dirá, pero va a ser muy difícil el manejo de esa situación. ¿Qué es lo que se hace?